Bienvenidos a un nuevo capitulo de Cargays Forever Juega Dark Souls 3 Somos Cargays Forever, dejalo asi Yo soy Paro Despicture, el bardo Yo soy Tamon Yo soy Premier Gah Y hace taro Tomatita Reacciona Tomatita Ah cabrón Te odio Me dolió ¿Donde voy? Derecha Ahí No No quiero saber como van a ser los picos De las grabaciones Doctor izquierda Doctor izquierda ¿Cómo era que no lo edito yo? Allá Tengo que convocar el poder de Brian Williams Yo soy el que los edita wey Al fin se ha tocado control después de un rato Parades me etiquetó en Facebook No 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 Derecha Por allá Por allá Aló 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 Vas a tener que ir corriendo por cierto Allá Sigue 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 Derecha Corre 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 Rápido Rápido Papa 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 Dame el poder del Papa Quiero ser más papal O La Para www La 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 Más La 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 No mames, perdón, me mostró un pinche puesto que me hizo reír, unos mommas, maldito mono, si, quien sigue, no manches, tu niño del clon es tu mamón, vas tu, y sabes que es lo peor de su segunda fase, bueno, cuando llega a la mitad de vida, sabes que hace, se duplica y te manda un clon, te manda un clon, es una mentada de madre, ay wey, que juego con la pantalla, este, ah, este, con el star, a veces hace eso, no sé por qué, tengo que actualizar el OBS por cierto, porque soy marica, eso no es excusa, siempre lo es, es cierto, no tienes pito, ah, sí, perdí, perdí el control para Dios, sí, perdí el control, no sé por qué tengo esta madre en la moca, por lo menos puedo, por lo menos puedo, jugar y hacer eso, no te deses un premio, no te ahogues, no te fuiste, regresa, 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 no, 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 izquierda, izquierda, quita eso, wey, para el start, gracias, ahí derecho, regresa a donde estabas, cabrón, para ella, no, ajá, y vete a la derecha, muy bien, guitarra contra, guitarra contra la madre que está tocando, derecha, derecha, ahí, rota, ah, por qué es eso, no sé, se volvió a cambiar, a ver, espérate, es que, putale, ¿sí viste eso en la premiere? es, no, yo no sigo a, a, a nigiri, que rueda, ah, el start otra vez, no, ella no, no, no es de mi agrado, vas, ok, vas, ok, no, ok, no, ahí está, ya, hay una forma de, de que recupere sus ojos, sí, puedes pedir a una, de hecho pienso pedir que nos limpien, porque ya no podemos hacer el final, 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 no, 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 eso, derecha, derecha, otra derecha, por qué me dices que eso, ahí, ahí, es que no se ve, yo lo veo perfectamente bien, izquierda, ajá, derecha, a la derecha, derecha, ajá, pues bien, por esa puerta, y ahora corre, corre hacia arriba, corre, derecha, te vas a agarrar si no eres, ahí, ahí, y aléjate, porque si no te van a pegar, ahí está, ahora sí, enfrenté a ese güey, ok, acabáratelo, yo sé que tú puedes, paradis, confío en ti, a la primera lo vas a vencer, tu primer jefe, es él, ay, te tiene la espalda, se me olvidó que es demasiado largo, ay, güey, no sé, ¡Virga! este, Dichi, ¿quieres intentarlo o no? pues voy a morir, así que, por qué no, ¿qué puedes pedir? ok, seguramente viste por donde nos fuimos, ¿verdad? sí, por supuesto, en vez de ver tu pinche celular, cabrón, se me hace de que no estaba viendo memes, sí, en vez de ver tu pinche celular, mientras veo mi pinche celular, sí, yo no tengo pedo, yo sé cómo llegar, derecha, izquierda, yo también, me acuerdo, perdón, bueno, sigue, sigue, volteate, y ahí, ¿dijiste mi derecha o tu derecha? sí, no, ¿dijiste por acá? ahí, ya vete, ¿cómo corría? y te vas a la izquierda, pero escuchando, ve, dejándolo apretado, dejando apretado, ve, a la izquierda, a la izquierda, tú otra izquierda, maldita sea, no, o sea, no, eso es una izquierda, sal, y a la izquierda, ¿ahí? sí, güey, ahí, ¿es lo de Mario Party? no, me estaba riendo con el teclado, güey, te juro que te, ya, no, ¿hacia dónde? hacia atrás, pues si vas para allá, güey, date la vuelta, ¿atrás? media vuelta, eso, qué hermosa, no, perfección, a ver, ahí, ahí va, sí, sigue, derecho, a la izquierda, eso, a la izquierda, ajá, ahora derecha, eso, muy bien, cruza el portón y corre, puta madre, corre, aprieta ahí cuando entras, ahí, ahora sí, pelea con ese güey, acabad con el señor, vivirás una corta vida, sin cosas importantes, guarda mis almas, solo para que seas totalmente devorado, por un manatíman marino, ¿qué? ¿qué? es cierto, que Dichy no sabe cómo, hacer, ¿cómo no te entendí que iba a ser devorado, por un manatíman marino? dámelo, sí, listo, Premier, ahora si no se avanza, no, está cabrón, está cabrón, prepárense chicos, esta va a ser la tercera temporada, Dark Souls 3, ¿por qué temporadas? no somos gringos, somos mexicanos, hacemos novelas, serie 3, novela parte 2, un millón de episodios de Marimar, güey, a la verga, Marimar 2, cinco episodios por semana, ¿qué? son los reyes del relleno, necesitan un poco de exhalación, se quejan de Dragon Ball Super, cuando las novelas mexicanas, son los reyes del relleno, puedes no ver, al rescate, el regreso de Belinda, puedes no ver dos episodios, y no te perdiste de nada, más que tres escenas importantes, pero, ¿ves mucho desarrollo de personaje ahí? ¿cómo te atreves? cuando hacen un pan, es muy importante verlo, lo hacen con amor, y recuerda, no es para proporcionar un producto, que patrocina la novela, lo hacen por fines exclusivos, para el desarrollo de la trama, ¿por qué no me dicen que parecita un bimbo, querida? ay, no es que el mod, es mejor cariño, ¿pero has probado los bolillos del superama? no, 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 ay no, los papazos de la bodega, de la obra, no, 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 ahorita no, por favor, no, 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 por favor, ahorita no, ahorita no, ahorita no, ¿qué es el bolillito para el pie? Tengo un comezor en mi nariz, te lo rasco, ¿qué? más abajo, ya, ya, no, premires era tu poder, la comezor lo derrotó, rascármela, ay, que me distrajo, no hay peor enemigo que tú mismo, dicen, este, quimba, ya está bien, lo haré yo, ¿quieres que te cure? ya estuvo bueno, la silla estúpida, estúpida, no quiero ver la segunda fase, cuando el güey se duplica, oh god, spoilers, cállate, me vale mal, spoilers, ay, pero las ondas de Walmart están mejor que heridas, qué bonito, es importante saber que pretenden las zonas de Walmart, cómo no, te hace saber que le gusta lo salado, mi panadería, la del globo, qué pedo, me parece el lobo en grande, para que la trama se desahane, voltea la cámara y lo muestra además, sí, es un instrumento de, un instrumento de trama, es el bolillito sagrado, ahí guardaron las cenizas del abuelo, está dentro de uno de los panes del globo, tenemos que encontrarlo, comiéndolo, una gran trama para, para una novela, sí, es que confundí la canela, por las cenizas, y abuelo los panes tiene las cenizas del abuelo, entendí esa referencia, su abuelo tenía mucho cuerpo, su abuelo tenía mucho cuerpo, mucha carne, mucho cuerpo, discúlpame, no, no entendiste la referencia, sí, ay querida mía, es que confundí la crimenta, con las cenizas del abuelo, están muy picositas, qué pedo, estás enfermo, estoy enfermo, cabrón, sus pinches combos, duran un chile, ¿what? ¡seguías vivo! puta madre, pero ya no, del pixel mágico, ¿quién va? Premier, no, ahora voy yo, yo soy yo de mis personajes, ahora voy yo, Joey Wheeler, te voy a clavar la espada en el ano, ah, qué buen episodio, ¿se están divirtiendo chicos? pinche marimba, a veces que si suenas chido, tal vez suenas como si fueras un pinche yucateco, disculpa, no sé, es una pinche melódica, es lo mejor con un piano, ¿por qué fuiste contra los yucatecos? porque si no, que ahora tocaron así, una bomba, a huevo, claro, la de buen jocasui, espera, estoy en el otro instinto, ahorita, esperate, ah Dios, Dios, Estoy en otro instinto, güey. Qué raro. No, es que estoy... ¡No, mi otro instinto! Estaba cerca, estaba esquivando. Muy cerquita. Recordé los combos. ¿Sabes qué me distrajo? Cuando Icha sacó el teléfono, mis ojos como que... Y como que perdí la concentración. Es lo que Thanos quiere y así como él tú también haz tu cita. Ahora y deslumbrante la galaxia entera con una sonrisa espectacular. Llama ahora y comienza tu tratamiento. Ah, quiero... ¿Ahí está una imagen? Ah, ok, contanos. Ahora puedes agendar tu cita en Watts. Infinity War. Soy el único que piensa que realmente la película de Chan se va a apestar, pero va a ser divertido verlos a todos juntos. ¿De qué hablas? Infinity War. Al final fue muy feo. Pero el aeropuerto estaba lindo. Ya después de que la ves más de una vez, como que... Solo la he visto una vez. Es la película más gay que pudiste haber visto en tu vida. En la segunda vez ya te das cuenta como que... Güey, esta... Perdón. Dejen de meterse mal a ti. Condones italianos. Es que me soy una foto de los condones italianos. Ok. Ok. Sí. Yo... Yo no los conozco. Música de Yoyo aquí. De Yoyo. Tócame la poca flauta manto. Música de Yoyo. Música de Yoyo. Música de Yoyo. Música de Yoyo. Listo. No la hace morir. No. Se despertó. Me volvuse a mi chaparra. Yay. Soy enana. No te dupliques, por favor. No te dupliques. Ya se duplico. Aléjate. Explota. Toma eso. Enana futbolera embarazada. Toma el doble de daño si le pegas a los dos. No. El auto tiene su propia barra de vida. Que poca mausa. No. ¿Va a explotar? No. ¿Te vi? No. No manches. Verga. Es una mentada de madre. Mastrando. Mastra. Que mamada. No manches. Lo sé, wey. Puta madre. Que mamada. Que horror. Y con esta chingadera nos vemos al siguiente capítulo de Cargames Forever Juega Dark Souls 3. Por dios. Bye bye. Adios.